Y esto va para la zona de Vega, Oaxaca Y la zona de Senzón, Tepe Para el de Mano, Winigüeda Tronador Ayer que te conocí, chiquilla linda, me enamoré De tus lindos ojos bellos, con tu mirada me ilusioné Ayer que te conocí, chiquilla linda, me enamoré De tus lindos ojos bellos, con tu mirada me ilusioné Chiquilla linda, me enamoré De tus miradas me ilusioné Chiquilla linda, me enamoré De tus miradas me ilusioné Era para Gabriel Promociones Dijerde Allá vamos compadrito Chiquilla linda, me enamoré Ay, ay, ay Para tenerte conmigo, porque a tu lado soy muy feliz Cada que te veo en mi, quisiera estar más cerca de ti Para tenerte conmigo, porque a tu lado soy muy feliz Quisiera estar cerca de ti, a tu lado soy muy feliz Quisiera estar cerca de ti, a tu lado soy muy feliz Y en especial, a San Miguel Coatlán, a la Cruz Isla. ¡Oye! Y como dijera Mario Cortés, ¡ajupa! Triste es porque me voy, pero algún día yo volveré, por tu cuerpo carencioso, chiquilla linda regresaré, pero algún día yo volveré, chiquilla linda regresaré. Y que siga el Ea Ea, mi amigo Uriel Velázquez, el arrecho de la radio. ¡Seguro compadre, el Cidillo López! ¡Seguro compadre, el Cidillo López!